Vaya Franza, Morena y sus aliados nos quieren robar casi 10 millones de votos en la integración del Congreso. Te explico, en la elección pasada estos partidos obtuvieron el 54% de los votos, pero a la mala quieren agandallarse el 75% de los espacios en el legislativo. Con esto, un voto que ellos obtuvieron valdría más que un voto obtenido por la oposición. Imagínate, de aprobarse esta sobrerepresentación, Morena y sus aliados podrían cambiar la Constitución a su antojo. No lo podemos permitir. Por eso te invito que de confirmarse este atraco, en las siguientes 48 horas presentemos juntos un juicio ciudadano. ¿Qué es? Es un recurso ciudadano que cada uno de nosotros podemos presentar ante el Tribunal Electoral. A ti que te preguntas qué podemos hacer, este es el momento de actuar. Si estás de acuerdo en inconformarte, debes de estar pendiente de mis redes sociales para los detalles de esta acción. Que quede claro, para el INE no puede valer más el acuerdo entre partidos que el voto de un ciudadano. Haz valer tu voto.